Se llama ricino porque el ricinus es el nombre de la garrapata... ...el nombre latino de la garrapata... ...y las semillas son exactamente igual que una garrapata... ...los que tenemos perros sabemos de lo que estamos hablando... ...la semilla es idéntica a una garrapata... ...una garrapata de esas que están hinchadas, idéntica... ...es una planta súper tóxica... ...que se ha convertido en una planta silvestre... ...una planta naturalizada en la península ibérica... ...crece por todas las zonas cálidas... ...las semillas sabes que se utilizan para muchas cosas... ...fundamentalmente se utilizaba, se empezó a cultivar... ...porque el aceite de ricino se emplea... ...no ya como purgante y como medicinal... ...sino es un aceite de máquinas... ...es un aceite buenísimo para la maquinaria... ...y se empezó a cultivar con ese objeto... ...y ahora ya pues se ha silvestrado. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.